...que no cree en el tema del compromiso que asumió Luis Abinader en todo el proceso de campaña. Sería frustratorio. Luis Abinader tiene el compromiso de ser diferente a eso que estuvo como un enlastre detrás en su candidatura, que era el origen de donde sale el terreno, el tema del terreno. Que no sabe estar en el poder por el problema de la niatrina, el chisme, la búsqueda incansable de los muertos. No quede mal o se parezca, se pueda hacer comparado con el Partido Revolucionario Moderno y su gobierno. Luis tiene una gran responsabilidad. Los ejes de su campaña estuvieron fundamentados en el tema de la transparencia, la institucionalidad, la justicia independiente, el procurador fiscal independiente, el procurador de la República independiente. Estuvo fundamentado ahí y sobre todo en el tema de lo que tiene que ver con las compras, contrataciones y asignaciones de obras del Estado y el gobierno dominicano para que sea de manera diferente. Yo no tengo duda de que va a ser diferente porque pudiéramos decir, es un muchacho, en el sentido bonito y bueno de la palabra, es un muchacho con muy buenas intenciones, no tiene necesidad de esa angurria con que han llegado los partidos anteriores, incluyendo el del Partido Revolucionario Dominicano cuando fue gobierno. Está rodeado de un grupo de gentes que llegarán nuevos al gobierno, aparentemente la mayoría de la gente que rodea a Luis son nuevos en el espectro político dominicano. Quizá eso le permita al país poder proyectar un gobierno con cierto nivel de responsabilidad. Y sobre todo que el presidente de la República no tiene muchos amigos, aparentemente, porque el que él es un empresario, heredero de una actividad empresarial que le podrá permitir no tener vínculos con esos sectores que por demás siempre han llevado a los gobiernos, a los gobernantes, a hacer las cosas que no ofrecen en el periodo de campaña. Eso que usted plantea, Antigua, es lo que esperamos todos los dominicanos. Yo quiero oír una opinión de nuestro querido compañero Sergio Antonio Romero Pérez con respecto a lo que, vamos a decir, desde hoy se inicia, porque ya desde hoy se inicia el proceso de transición, un mes y 10 días, ¿verdad? 39 días. Correctamente. Así que vamos a oír la opinión de Sergio Romero. Y felicidad. Mira, Víctor, totalmente de acuerdo con... ¿Cómo? No, no, yo con una felicidad. Mira, ni que me felicite. No, 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 no. Felicite al pueblo dominicano, pero a mí no. Adelante. Para que el pueblo entienda eso, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Antigua. ¿Cómo? Para que Antigua lo entienda, el pueblo lo entiende. Exactamente. Oh, sí. Mira, si una de las cosas que ha caracterizado al Partido Revolucionario Dominicano, y aunque tenga el mote de PRM, sabemos que todos los integrantes actuales del partido del PRM son personas que vinieron del poder, vinieron del poder siendo PRM, y están ahora mismo en la misma bancada detrás de Luis Abinader, con algunas excepciones, dos o tres personas que pueden ser la diferencia en esto. Pero ante estos nuevos que llegaron y ante los viejos que ya vienen del Partido Revolucionario Dominicano, siempre esa ansiedad y ese deseo de ser parte del gobierno y esas diatribas que siempre se dijo que el Partido Revolucionario Dominicano era excelente en la oposición, pero era fatal en el gobierno cuando ya se materializaba su llegada al poder. Esperamos que sea la diferencia, tenemos un presidente joven con un futuro promisorio, él prácticamente para mí, y esa es mi opinión, Aminadel, hace seis meses en su mente, seis meses no, ocho meses o un año, no pensó que iba a ser presidente tan fácil y tan rápido. Para nadie es un secreto que Luis Abinader se mantuvo con un crecimiento nulo durante más de cuatro años ahí, con un número que oscilaba entre los 30 y los 32. Y llegar a un 54, 53.5% en el electorado y ganaron las elecciones, se debe a muchos eventos que se dieron en este lazo de unos ocho meses. Y simplemente decir que el pueblo dominicano ya se sabe la fórmula, el pueblo dominicano sabe cómo hacerlo. Si en cuatro años él no logra compactar un gabinete que vaya de acuerdo a lo que él piensa, porque él habla muy bonito y piensa bien. Si el gobierno lo hiciera con el corazón como lo ha explicado, como él habla, de cómo se ha dirigido al país, es un gran gobierno. Ahora bien, estamos en la realidad de que es un partido que tiene 20 años en la gatera, esperando su oportunidad. Las ideas políticas no han cambiado, sigue el mismo criterio para subir, sigue la misma característica. Aquí todos los partidos tienen la misma característica, no tienen nada especial ninguno de los demás, ninguno de los otros. Y desgraciadamente yo siempre he dicho que la droga más efectiva, la droga más adictiva es el poder. Inmediatamente esto es tu prueba del poder, te hace adicto a él y vienen los excesos y los abusos. Él tiene un gran reto, tiene cuatro o cinco personas nuevas con gran futuro político y con gran condición que debería utilizarlo. Y a esos viejos del PRD que vienen ya con una trayectoria y un rastro y atrás, debería ser parte de una asesoría, pero no ser parte de un gobierno que presida el ministro Luis Adolfo Villadez. Mira, eso que tú planteas, de que el país sabe cómo hacerlo, yo creo que tú tienes mucha razón. Y muestra de eso es esa exhibición de madurez que dio muestra, que dimos muestra a los dominicanos en el día de ayer. Eso es un mensaje directo enviado al nuevo gobierno que se va a instalar el próximo 16 de agosto. Si bien es cierto que son 20 años en la gatera, pero claro está, tenemos que reconocer 20 años siendo pacientes. Esperando su turno, llegó el turno y yo creo que así mismo, con mucha paciencia y con mucha madurez y sensatez, debe Luis Abinader guiar el gobierno para que lo haga bien. Porque yo entiendo antigua, Sergio Romero y amigos televidentes, que el PRM encabezado por Luis Abinader está obligado a hacerlo bien por lo que precisamente acaba de plantear Sergio Romero. Ya este país sabe cómo hacerlo. Si lo hace mal, le van a pagar con la misma moneda. Lo que hizo el país ayer, que lo eligió a él porque entendió que ya había que cambiar. Asimismo, estoy convencido y seguro que estará en la misma disposición en cuatro años o en ocho, en el tiempo que sea, a hacer lo mismo si lo hace mal. No, y mira, hay una cosa. El PRM, Luis Abinader, tiene la experiencia ahí de Hipólito Mejía. Cuatro años siendo presidente y el partido se lo llevó Hipólito. Y con la oportunidad, con solamente cuatro años. Con la oportunidad de seguir siendo gobierno. Porque el PRD llega al poder con Hipólito Mejía después de haber pasado, prácticamente veintidós años de gobierno de Balaguer, prácticamente veintidós años de Balaguer, cuatro años de Leonel Fernández. En las elecciones, en la campaña para las elecciones del año 2000, Leonel Fernández estaba tipificado en esa campaña como más corrupto que el gobierno de Balaguer. O sea, el gobierno más corrupto, según se decía en ese momento, las denuncias que se hacían, más corrupto que había tenido el país hasta el momento de que Leonel llegó al poder y salía, era Leonel. Por eso fue que gana el PRD con Hipólito Mejía. Pero es una gran experiencia. Y así mismo, claro, y así mismo antiguo le da otra galleta sin mano al país. Cuando lo quita a los cuatro años. El PRD pudo haber estado, el PRD de Hipólito en ese momento, pudo haber estado gobernando hasta hoy. Sí, así es. El partido que pudo haber durado los 20 años que duró el PLD en el gobierno, pudo haber sido el PRD. Y hasta hoy, como alternándose. Sí. Hoy le dieron otro, pero del mismo PRD. Sí. Porque si usan la alternabilidad, hubieran sido, y el PRD todavía fuera gobierno, pero solamente duró cuatro años, que es insólito, que lo sustituye a quien él había, le había ganado y había sido el país como el hombre más corrupto. Pero aquí hay algo que hay que tomar en cuenta. Y es que, y yo creo que es al revés. En muchas oportunidades hablamos aquí en el programa Contacto Diario, que Leonel Fernández había cometido el error de dividir al partido, pero sobre todo de echarse la responsabilidad arriba de que el partido pudiera perder las elecciones como la perdió por él. Y la hija de Leonel anoche sube un, un, un tweet en su cuenta que dice, papi, tú lo pusiste y tú lo quitaste. Y yo pudiera decir, sin necesidad de ser abogado de Leonel, porque ni que me pagaba lo fuera, eh, Danilo, a quien le pega eso, porque Danilo fue quien dijimos todo el tiempo, y nos dijeron los PLDistas, que el estratega, el cargo, pero político, de la política del PLD, era Danilo. Y que Leonel había llegado a ser presidente por una negociación que había dirigido Danilo con Balaguer, Danilo con Balaguer, para que Leonel fuera el presidente. Y Danilo nos dijeron que fue el que lo llevó nueva vez en el 2004 a ser presidente. Y entonces Danilo, quien saca a Leonel o hace que Leonel se vaya del PLD, el amigo de nosotros, el amigo de nosotros me oye a Leonel y dice, se cambió el compás. No, lo que sucede es que la ambición, que he dicho, sea de paso. Eso con la juventud.